No sé, que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Y no sé, si estoy fiel Yo, que tanto te he intentado proteger El ego de tus sueños que no sé Y no sé, si estoy bien Pero sé, que te amo Y solo quiero devolver un poco De lo que me has dado tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida eres tú? No hay nadie más, solo tú ¿Quién me da vida eres tú? ¿Quién me da vida eres tú? Solo quiero devolver un poco Lo que me has dado tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida eres tú? No hay nadie más, solo tú Con tu ternura y tu luz ¿Quién me da vida eres tú? ¿Quién me da vida eres tú? Solo escuchando No, 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 no Tú voy Oh, 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 oh